Viví hasta los siete años en la calle Colina 361, justo al lado, cuando todavía Miraflores era un barrio de casas. Y me alegra mucho que ésta siga de pie. También me alegra presentar mi trilogía en la Universidad de San Marcos por haber sido el alma mater de mi madre durante dos años. Siempre fue una fuente de orgullo para ella ser una sanmarquina, haber ingresado al departamento de bioquímica en una época donde las mujeres vivían por su ausencia en este campo. Pero su orgullo más grande era el de hablar de San Marcos como una institución abierta al diálogo, al intercambio de visiones, un lugar donde todavía se puede cambiar y soñar con un futuro mejor. Por eso mi gran alegría de presentar en este espacio las arterias de Don Fernando, que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y su aferrada búsqueda de poder, sobre la alienación, el racismo y problemas de integración social, sobre la ambición desmesurada y los tormentos de la conciencia, sobre las barreras impuestas por las normas sociales y también la alegría de presentar Mi Reina, la historia ficticia de Esperanza del Río, una gran científica con Alzheimer, donde rescato la mitología masónica para proponer una postura epicúria y ecológica en cuanto a esta enfermedad. Una novela intimista dentro de la cual realzo temas que toman aceptación y relacionamiento con estados fuera de lo considerado normal, los límites de la ciencia sobre el funcionamiento del cuerpo humano y la falta de empatía en el paradigma biomédico. Mi Reina es un mensaje de solidaridad y aceptación que está sintetizado cuando María del Pilar, apoyada de Sarita, le dice a su Reina, vamos a seguir la fiesta, mi Reina, con lo poco que nos queda. Y por último también la alegría de presentar La Grinda del Parque, la historia familiar de Natasha Spencer Pulaski, nacida en los Estados Unidos y llegada al Perú con dos años de edad en los años cincuenta. La historia de cuatro generaciones que comienza con su bisabuelo excéntrico, el arquitecto Eric, que se establece y compra una propiedad en el altiplano peruano. Una novela que nació de mi interés por el tema del sentimiento de pertenencia y la identidad cultural como producto de los conflictos étnicos existentes históricamente en el Perú y de los que rodean mi vida inmediata en la provincia de Quebec y las realidades europeas en donde se manifiesta más y más la xenofobia y etnonacionalismos excluyentes. Una novela donde nuestra búsqueda de inmortalidad y pertenencia se sitúa fuera de construcciones dualistas sobre el territorio, etnias y dogmas. Una novela donde Natasha, la gringa que actúa y habla como peruana, descubre la fuerza de la mujer andina como motor de cambio y que su empatía hacia ella no se basa en sentimientos condescendientes ni moralistas. Gracias. Bueno, termino aquí agradeciéndoles de vuelta vuestra presencia y los invito a pasar al vino de honor en la sala de al lado y bueno, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este evento.